Bien, Cheney, Padasol Ascenso y Arroyo Sobrecero, como estoy con Axel. Bueno, las primeras felicitaciones por el reducido, por clasificar. Axel, te quiero preguntar, porque en los primeros 45 minutos estuviste en cancha, después de muchísimo tiempo, y en el inicio del segundo tiempo no estuviste en cancha. ¿Por una lesión, pasó algo, o diciéndote el té? No, no, tuve una sobrecarga en el isquio, y también de lo hace mucho que no jugaba, ¿no? Sí, una mala pasada en una jugada, y preferimos salir para no lesionar mal pedo. Bien, me imagino que el gol de ellos fue inesperado, porque comenzaron ganando con el gol de penal de Luna, luego tuvieron un jugador más, porque tuvieron una expulsión ellos, y de a nada viene el gol de ellos. Me imagino que fue muy inesperado. Sí, sí, una mala jugada, que un compañero nuestro quiere rechazarla, y sin querer se le mete en el arco nuestro, ¿no? Pero bueno, no queda otra que sí. Cada fecha que pasa, los hinchas están más ilusionados en la tribuna, se aferran más al plantel, y están expectantes al próximo partido frente al Defensor del Verano. No, sí, sí, ahora se vienen muchas finales, pero vamos a jugarlas todas, ¿no? Espero que ganemos ahora el fútbol cuando juguemos, y la hinchada siempre va rentada. Bien, ¿para qué está Quilmes? No, está para grande cosa.